No sé para mí, yo no quiero onda Yo no quiero bailar en mi casa No quiero bailar en el sol No quiero bailar en su vida En tu sabadita en mi casa Yo no quiero onda No quiero bailar en el sol No quiero bailar en el sol No quiero bailar en mi casa No quiero bailar en mi casa Yo no quiero bailar en mi casa Yo no quiero bailar en mi casa